hola hola bienvenidos a su canal Angie en Brandon Kitchen pues miren el día de hoy estaremos haciendo unas fajitas de pollo miren aquí ya tengo mi pollo yo compré pechugas de pollo como para milanesa y nada más las hice unas unas tiras vamos a ocupar también salsa de soya poquita solamente paprika aquí tengo poquita solamente también paprika aquí tengo de estos bell pepper miren tengo el amarillo anaranjado verde y rojo pero ustedes pueden utilizar los que ustedes quieran si tienen tres solamente tres si tienen dos solamente dos vamos a ocupar una cebolla también y un poco de ajo de comino molido de comino molido y sal de ajo también vamos a empezar miren lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a ponerle sal de ajo aquí le vamos a poner sal de ajo para marinar vamos a ocupar pimienta negra también al gusto miren ahí ya le puse la sal de ajo y le vamos a poner solamente unas cuantos gotitas chorritos de esta salsa y le vamos a poner poquita paprika ahí está y vamos a mover bien 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 hasta el comino ahorita también aquí está miren y se me olvidó decirles también que vamos a ocupar un poquito de cilantro ahí está el comino solamente vamos a mover y esto le da un sabor muy rico miren ya que dejamos marina marinando nuestro pollo un rato lo vamos a poner en una en un sartén con un poquito de aceite y vamos a empezar a freír miren yo ya puse mi pollo en el sartén en la cacerola entonces vamos a dejarlas aquí aquí se guise un buen ratito vamos a estarle moviendo y podemos tapar para 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 que quede un poco jugosa pues miren chicas en lo que nuestro pollo se está guisando posee otro sartén aquí con aceite y le voy a poner ajo ajo picado ya estaba bien caliente mi aceite pero después le bajé y ya se se enfrió mi aceite pero ya estaba caliente caliente y lo que vamos a hacer es que vamos a poner el ajo y la cebolla a sofreír un poquito para después agregarle nuestros bell pepper miren esas fajitas las voy a acompañar con un arroz blanco pero yo solamente lo pongo aquí en la arrocera le puse aquí una taza y media de arroz entonces le tengo que poner tres tazas de agua si le pongo dos tazas de arroz le pongo cuatro de agua una taza y solamente le voy a poner un diente de ajo ahí y poquita sal y tres no voy a aprender aquí y le voy a aprender donde dice arroz blanco y solita empieza a trabajar ella miren y queda el arroz bien rico la verdad y nada más le voy a agregar su sal y su diente de ajo miren en este punto yo ya voy a aventar aquí los verdes y solamente le vamos a agregar un poquito de sal un poquito solamente porque como va a tener ya sal y si me entra el pollo pues nada más es como que le vamos a dar una pasadita miren ahí el pollo ya está hirviendo con el puro con el puro juguito que el pollo suelta lo vamos a esperar a que se seque y ya no lo voy a tapar yo y miren aquí ya tengo también los del pepe estos no los vamos a dejar tan cocidos solamente es una pasada para después agregarlos al pollo voy a aplicar un poco de cilantro miren ahí el pollo ya se secó ya no tiene nada de jugo entonces le vamos a agregar el cilantro y los vegetales miren ahí ya le agregué los del pepe y ya le puse el cilantro ahora solamente vamos a mover bien y lo vamos a dejar de 5 a 7 minutos y ya se lo pueden comer en un burrito en una con tortilla de harina con tortilla de maíz en una tostada si ustedes quieren miren ahí ya quedaron las fajitas listas y yo aquí también estoy friando unos chilitos para mi esposo con limoncitos ahí el arroz también ya estuvo listo miren como queda bonito queda bien seco miren así fue como quedaron nuestras fajitas ahí está el chile de mi esposo y un arroz blanco pues les doy las gracias por seguir suscribiéndose, seguir compartiendo y no se olviden de darle like y nos vemos en el próximo video adiós miren ahí le puse queso y pues vamos a comer miren a Brandon le voy a hacer un burrito ya le puse el pollo, el arroz, le puse queso y lo voy a enrollar ahorita ahí está su burrito de Brandon, miren es una tortilla de espinaca